Saludos, saludos, estamos en Bolívar de la Plaza de la Libertad Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Gracias por ver el video 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 Vamos a ir a otro lado a ver cómo está el ambiente Seguimos en vivo Saludos, saludos Gracias por ver el video Estamos en vivo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video